Si vieras cómo te extraño Junto a las cartas que mandabas desde allá En el trabajo que me sonríe y que me aplasta Se me hace mate la esperanza Y sin embargo noche a noche estoy aquí Te escribo para pedirte Que un día de estos te me vengas para acá En Buenos Aires todo me duele hasta el amor Todo es trabajo de pintor Y en la pintada está mi rabia por venir Yo sé que el tiempo que pase me cambiará Pero todo lo que fui siempre vuelve a dar en mí Y a golpearme en esta sola soledad Como el hacha da en el árbol Como el agua da en el mar ¡Gracias! 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 Y a después de que me viajé ¡Gracias! Si viera toda mi vida Si viera toda mi vida Como el viento te habla a vos Tal vez sería Una mañana en ese río Un rumor suave del verano Y sin embargo noche a noche estoy aquí Yo sé que el tiempo que pase Me cambiará Pero todo lo que fui Siempre vuelve a dar en mí Y a golpearme en esta sola soledad Como el hacha da en el árbol Como el agua da en el mar Música 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 Música